Buenas, estamos aquí con un par de títulos de Nick Cage, que es un creador de videojuegos. Estos dos tienen un carácter social, psicosocial, podemos decir, donde en el primero, y por eso me ha parecido interesante, plantea una teoría social que se llama el título así. Nos convertimos en los que vemos. Y luego, un segundo, que trata el tema de la ansiedad con un punto humorístico. Así que espero que lo disfrutéis y descubréis a este autor. Nos vemos, creuyos. Adiós, adiós. El tiempo de juego son cinco minutos nada más. Dicen, nos convertimos en lo que contemplamos. Convertimos en lo que contemplamos. Un juego sobre ciclos de noticias, círculos viciosos, ciclos infinitos. Este juego, tonto, fue creado por mí, Nick Cage, en dos meses. Aquí está, mi sitio web, mi web. Lo que tenemos que hacer es hacer fotos que van a ser como noticias, bueno, que va a aparecer en la parte central de la pantalla. Sería como si fuesen redes sociales. Entonces, según fotografiemos unas cosas u otras, pues vamos a alterar el comportamiento de estos cuadrados, esta gente con cabeza cuadrada y cabeza circular. O con forma de círculo. Así que, bueno, por ejemplo, si fotografiamos a este hombre con monóculo y sombrero. Oh, bonito sombrero. Entonces, se pone de moda. Estamos haciendo ingeniería social. Si fotografiamos a estos. Os dejan interraciar. De círculo y cuadrado. Ir a coger una habitación. Si cogemos este, por ejemplo, el loco este perdido. Cuadrado, loco, ataca. Entonces, los que tienen en la cabeza y ven a la gente con cabeza cuadrada se asustan a ellos poco a poco. Los círculos se asustan de los cuadrados. Estamos mani... Es un círculo. O sea, se arrospechan de los... Y se van cabreando. Qué tío raro. Qué tío raro, no sé qué. No está haciendo las interesantes, pero está cabreado, ¿eh? Está cabreado. Ah, se ha enamorado, el loco. Y el círculo está asustando a los cuadrados. El círculo odia a los cuadrados. No está haciendo nada interesante. Esto va mal, ¿eh? A ver. Está muy gracioso el juego. Ah. Ah, casi lo pillamos. Podríamos intentar arreglar esto. Vamos a intentar... El odio aumenta. Están todos cabreados unos con otros. Ah. 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 Están súper cabreados. Vamos a intentar apoyar esto. Vamos a intentar arreglarlo un poco. A ver si podemos arreglarlo. No interactúan con nadie. La paz es aburrida. La violencia se hace viral. Es verdad, hostia. Venga, vamos a cabrear a los gatos. Todos... 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 O bien a todos. Todos se oyen. Creo que los ingleses repiten palabras. Brota peso. Esto... Mira, todavía hay unos cuantos que no están convencidos, ¿eh? No... Intento que no acabe mal, pero... Va a acabar mal. Ya están convencidos todos, me parece. Ya se va a leer la mondiague. Ah, intento arreglarlo, pero... Esto no te lo arreglo, ya. ¿Qué pasao? Hostia. Es la que se está liando. Están asustadas y enfadadas. Sí, le ha reventado la cabeza. Se supone que se acaba la partida, ¿no? Pero... En realidad, no. Todavía no está al final. Un juego muy gracioso, con una mecánica muy interesante. Vamos a intentar jugar otra, a ver si conseguimos un final bueno. Porque yo creo que habrá metido... Un final bueno. Digo yo. Tanto. Esto. O sea, al final. Venga, vamos a jugar otra vez. Vamos a... A reventar ahí. Vamos a intentar un final bueno. Yo creo que hagamos lo que hagamos al final. Se matan. He intentado. Ah, está en español. Justo entro algo de trabajo de última hora. Claro, claro, claro. No te preocupes. Dice... Estoy leyendo. Estoy leyendo. Uy, te he expulsado del chat. Borrado por un moderador. ¿Qué has puesto, hombre? ¿Qué has puesto, Paul? Que te he expulsado. Estoy leyendo, entonces... Estoy leyendo. Entonces, antes... ¿Tú hablas esto? Hablas espacio. Genial. Esto está traducido a lo bestia. Ahora. Este es un humano. Ah, esta es la ansiedad. Y esta es la del humano. La ansiedad. Aquí está traducido a lo bestia, ¿eh? Muy bien, loba. Tu trabajo es proteger a tu ser humano en el peligro. De hecho, ese sándwich lo está poniendo en peligro. Rápido, apiérselo. Humano. ¿Me estás diciendo que el sándwich es un peligro? Deja que tu ansiedad se haga jugar. Elige lo más similar a lo que tu miedo. Vamos a almorzar solos. No somos productivos mientras comemos. Este pan blanco es malo para ti. Este pan es malo para nosotros. Han sido replicados esos estudios. Estudios han demostrado que el pan blanco es malo. El trigo procesado aumentará el azúcar a la sangre para quien tenga diabetes. Nuestro futuro no sé qué. Ah, para nuestros dientes. Ya, mira, ya. Utilicid hasta el miedo a ser dañado. Es súper efectivo. Estoy intentando corregir la traducción, ¿vale? Ver el peligro con ciento instinto. Lleva a tu hermano para proteger sus necesidades físicas, sociales y morales. Miedo a ser dañado. Miedo a ser amado. Y el miedo a ser una mala persona. Consejo profesional. Juega las opciones que personalmente... Bueno, sí, que seas sincero. Protege a tu humano del mundo, de otras personas y de ese mismo. Buena suerte. Cuando alguno lucha. Ay, no encuentro la traducción. No es raro... No sé cuánto fin de semana. Qué nervio. Ah, que nos han invitado. Bien, entonces... Di que sí o moriremos en soledad. Di no. Está lleno de drogas venerosas. Venga, vamos a intentar que... Que se muera rápido. Nos encantaría la sobredosis de muchas drogas, ¿no? Y el pan blanco. Me molaría esto y se me introdujo, pero bueno. Está gracioso. De cualquier manera, Dulcín. Que de nuevo. Ese tuit de sobre nosotros, en secreto. Es probable que no. Pero si ellas realmente hablan de mí a mi espalda... Ellos son unos... Unos traidores. ¿Qué pasó si...? Me la voy a cargar, me la voy a cargar. Son juegos muy originales, ¿eh? Sí, es que creo que no puede escribir... No puede escribir, creo que al enlazar. No sé lo que ha pasado. Ah, sí. Dice, tal vez no debería. ¿Le invito? ¿Cambiar nuestra respuesta como un idiota? Eso, eso, eso. Lo vamos a quedar mal. Todo el mundo contaba con nosotros. Otro. Pol 2381. Comenta. Ah, sí. O si no, entra y... Nos lo cuenta. Vamos a hacer que esta se muera ya. Se sucede. Se trata de... Una aplicación. Estamos siendo utilizados por otras personas Esta ya muerta, esta ya está muerta, esta se suicida Pero nunca pueden llenar el agujero Yo estoy aquí contigo Mi punto es que vamos a morir solo Le queda un puntito Ya no, ya está, ya está, aprendía Estoy harto de este mundo, no te comas eso Nos va a matar, vamos a morir Solo quiero vivir, solo quiero adaptar No sé lo que pones Ahora mismo lo pongo No vamos a cargarnos a esta Está muy gracioso, lo que pasa es que su versión original es en inglés Y aquí faltan, no sé, palabras Pero yo estoy rellenando huecos Porque sé que la versión de inglés está más chula Hablando de fiesta sobre la invitación este fin de semana No, no vamos ahí Mierda, tú Voy a decir sí a esa fiesta Precisamente porque no quieres que No está Bueno, ahora disculpe Disculpe mientras Como esta delicia Y lo que maldita sea Está muerta ya Todos nos odian Somos gente horrible Todos nos odian Ya lo hemos ganado Mi ciudad Estamos ganado Has tenido éxito con no sé qué Porque a mí no lo agradecido que están Puedo contar directamente Elige tu final Digo, el de NAR No, no, no El teléfono El teléfono Sáquenme Echale el culpado a Sácar Castiga tu teléfono A ver cómo acaba esta Qué tontería va gorda Bueno, está gracioso Está gracioso Tiene un juego muy chulo El objetivo es que se O que se pegue un tiro Supongo yo que en algún momento Podría ser De amor es ser dañado a dos No ser amado a tres Ser mala persona a uno Juego guardado automáticamente Está bien Salir y continuar más tarde Sáquenme